El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, lamentó la violencia que se vive en el país durante el actual proceso electoral, esto luego del asesinato del candidato a diputado federal Fernando Purón en Coahuila, condena enérgica a los actos de violencia que se están sufriendo. En todo el país, apenas el día de ayer, a un candidato en Coahuila, saliendo del debate, en unas imágenes verdaderamente impactantes, le dispararon y le quitaron la vida y aunque este compañero sea de otro partido político, quiero expresar toda mi solidaridad a su familia, detalló Ricardo Anaya. Durante un encuentro ciudadano en el municipio de Huehuetoca, el abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hizo un llamado a que pare esta violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!